Mira, patica aquí, patica allá, y piloneo, la cajebola se engrasa por aquí, vea, por aquí, engrasa aquí, y engrasa aquí, ¿tenemos llamada? Buena sesanta noche, piloneo, 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 ¿qué es lo que tú dices? Sonrisa, ja, 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 sonrisa, ¿qué es lo que hay, mi hermano? Piloneo, 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 ja, 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 ja Y ahí se ve a tu alante Y piloneándote a tu alante ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¿Eh? No es fácil ser clavado como Jesucristo ¡Ja, ja, ja! Dime a ver, sonrisa ¿Qué hay de ni un sonrisa? Dame la verdadera Luz García Que estoy oscuro ¿Qué es lo que? Bueno, soy clara, ya se están Haciendo dueñe, amo, ¿verdad? De nuestra querida patria ¿Cómo están nuestras queridas? Ellos dicen que la patria nuestra Pertenece a ellos ¡Ajá! Pero no está la patria Ahora ya una barca de cobalde Que eso está Mira, se lo digo Allá se falta, ¿verdad? El jefe El jefe Trujillo Que hace falta ya Y el doctor Joaquín Balaguer Para que ese país Se ponga Y se ajuste los carzones Porque tan flojo Tan gelatina Estos presidentes Que han pasado En los últimos años Es robo y robo Por todos lados Efectivo Con ataderas de cuarto Préstamo Y el país ¿Para cuándo? Bueno Hermano Eso no está nada fácil Están regados por todos lados Y ya metiéndose a las escuelas Que están Ya usted sabe A la mala Y donde hicieron, ¿verdad? Un barrio que le dicen Juan Bosch Metiéndose ahí también En ese apartamento Le hicieron de una carrera A la policía Y a la cuestión De cómo es que le llaman esto Chacho Le cayeron a pedra Y ellos huyendo Mira ¿Y usted cree que yo Armado Con pistola O con fusiles Yo le voy a jubilar A ningún maldito cristiano Mire Chacho ¿Qué va? Nosotros van a tener que ponernos la pila Sonrisa Tú oye Porque si no le ponemos gelatina A estos haitianos Y excusen nuestros hermanos haitianos Los haitianos Que son nuestros hermanos vecinos Pero también Se están pasando de piquete Ya están agrediéndonos Y están entrando a nuestro territorio A querer tener fuerza Y las cosas no son así Ustedes mandan allá Y nosotros mandamos aquí Ustedes mandan allá En Haití Y los dominicanos Mandan en la república dominicana Esto no es vainita No porque Que quieren venir Porque según ellos Santo Domingo le pertenece a ellos ¿Y a dónde? Está muy equivocado ¿Y qué fue lo que hicieron? Está muy equivocado ¿Qué fue lo que hizo Juan Pablo Duarte? ¿Para qué la La república dominicana Fue libre e independiente? ¿Eh? Libre e independiente Esos tres verdugos Que se sacrificaron Para echar a nuestra república dominicana Alante Y matar Miles y miles de altianos Que vinieron A tener A adueñarse De la isla república dominicana No es así No Cojan su Haití Y dejenos nuestro pedazo De república dominicana Coño Que para eso fue que lo dividimos Y le dimos un pedazo ¿Verdad? Eso costó sangre Costó sangre Pero mucha sangre Para que estos fatales Diabólicos Vengan aquí a querer A querer que los dominicanos Vengan para cogerse Y el país Para ponerlo igual que Haití Eso es Para ponerlo Porque miren como Está Está Haití Que no se da nada Mira Está talado eso ahí No, no Hombre Haití está vuelto un desorden Una gente que no tienen costumbre Tienen la costumbre diabólica Eso está de forestado No creen en Dios No creen en nada No, eso está de forestado Se comen Se comen Ellos mismos Uno con otro Se comen Sí, sí Voy a hablar de ese tema El lunes Tú oye Porque vengo fuerte Sobre lo que dijo también Nuestro alcalde A ver Martínez Durán Sobre eso de los santianos Que es el único Que lo veo siempre Tirado Dado al pecado Queriendo Hacer la soberanía De nuestra república dominicana Y siempre sacando la cara Hacia adelante Por nosotros Dominicanos Que tenemos Que ir Reduciendo El flujo masivo De ciudadanos Haitianos Bueno Bueno, ya tú sabes Sonrisa Cuídate por ahí Mi hermano Y vamos a cogerlo suave Que si nos pongamos locos Muchísimas gracias hermano Muchísimas gracias Feliz noche Feliz noche para usted Y de donde Y su distinguida familia Y para todos Y de donde No participante Y de donde Que tú me hablas Sonrisa Adiós Del condado De la salsa Y el merengue Y la bachata ¿Cuál es ese condado? ¿Cuál es? Adiós Ese es Eibron 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 Feliza señores